Más de 5.000 personas afectadas psicológicamente durante los primeros 100 días de cuarentena han recibido apoyo y acompañamiento permanente a través de la línea 192 que habilitó el Ministerio de Salud. Depresión, ansiedad, estrés y hasta trastornos mentales son algunas de las enfermedades que preocupan a las autoridades de salud. Según el Ministerio de Salud, en los 100 primeros días de la cuarentena, la salud mental y emocional de los colombianos ha mostrado varias afectaciones con distintas magnitudes. Hay personas que han sufrido alteraciones emocionales leves, adaptaciones a esta nueva circunstancia de vida, reacciones al estrés, algunos síntomas como no poder dormir bien o estar más irritable o sentirse más angustiado, lo que lleva en muchas veces a obtener algunas dificultades en las relaciones interpersonales. Y hay otras personas que han experimentado afectaciones más graves como síntomas depresivos serios, ánimo triste de manera persistente, ideación suicida, intentos suicidas, afectaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y personas que ya tenían un trastorno mental previo. Por su parte, psicólogos afirman que la salud mental de los colombianos debe ser un tema de importancia y prioridad para el gobierno nacional, ya que el aislamiento fue el mejor escenario para evidenciar una problemática casi invisible en el territorio nacional. El gobierno necesita aliarse con las entidades que representan y que agremien a los psicólogos para poder sacar políticas públicas que realmente respondan a la situación social y mental de los colombianos. Por su parte, sociólogos afirman que en medio de la pandemia no se descarta que en Colombia se pueda presentar un cambio individual de las personas o colectivo. ¿Acaso hicimos la lista de aquello que queremos y que no queremos que siga, tanto individual como colectivamente, y vamos a trabajar fehacientemente por ello? La población que más consulta al Ministerio de Salud por problemas mentales es la población entre los 20 y los 50 años. Asimismo, 6 de cada 10 mujeres son las que llaman con mayor frecuencia a la línea 192. Las zonas del país que más reportan son Bogotá, Cundinamarca, todo el eje cafetero y algunos departamentos de la costa atlántica como Bolívar y Atlántico.